Es una verdadera satisfacción y un motivo de orgullo, ¿no? Más todavía si la peña se encuentra lejos o relativamente lejos de Sevilla. Porque ser sevillista en Sevilla es relativamente fácil, como bien dice nuestro presidente siempre, nada más que hay que tener dos dedos de frente. Siempre que inauguramos una peña sevillista, siempre que abrimos una casa del Sevilla Fútbol Clube en alguna localidad, es una tremenda satisfacción. Y el presidente de Sevilla, en sus primeras palabras, agradece públicamente a todos aquellos sevillistas de Tarifa que hayan hecho posible que el Sevilla Fútbol Clube tenga su sede en esta localidad. Aquí podréis disfrutar y sufrir, tener alegría y penas con nuestro Sevilla Fútbol Clube. Pero lo que no cabe la menor duda es que tendréis un lugar de reunión donde los sevillistas puedan contarse sus vivencias como aficionados a un equipo de fútbol, a un gran equipo de fútbol, y hacer cosas para que el Sevilla Fútbol Clube siga creciendo, porque nos quepa la menor duda de que el Sevilla Fútbol Clube es su afición, es su masa social. Y si conseguimos que los sevillistas, con una mancha de aceite, se extienda por la localidad de Tarifa, por la provincia de Cádiz, también eso contribuirá, sin lugar a dudas alguna, a que seamos más grandes. La inauguración procedió así, con todo el rigor y la emoción propia de estos actos formales. Los sevillistas de Tarifa no ocultaron su asombro cuando el presidente del Nido les hizo entrega de su obsequio particular, una hermosa réplica de la bandera sevillista original. Yo hoy os voy a regalar, para que la luz hay con orgullo en la peña, una réplica de la bandera que entregan el despacho del presidente de la Tierra. Pero siguieron los obsequios y las presentaciones. Los sevillistas de Algeciras tampoco quisieron faltar. Vinieron acompañados de un legendario deportista, un veterano del equipo andaluz, el reconocido y homenajeado Juan López, Ita. Como jugador y como persona, pues entregar dos placas. La primera sería el presidente del Nido, aprovechando los seis años que cumplí ayer como un máximo mandatario y la gloria que nos ha traído al club, como todos sabemos, como el presidente de la Peña ha dicho. Y la segunda, por supuesto, del sevillismo de Algeciras, en agradecimiento a cómo el sevillismo de Tarifa y el sevillismo desde el club nos ha acogido, nos está ayudando. Y que, por supuesto, que quede claro que nosotros somos hermanos vuestros y que para nosotros sois un ejemplo del sevillismo. Entonces, la primera, como digo, para el presidente por estos seis años, y esperamos que se la entregue Juan López Ita. Gracias, Isabel. Y que sepáis que estamos ahí para lo que queráis. Agradecer la presencia de un grandísimo sevillista, de un grandísimo profesional del fútbol que ha vestido la camiseta del Sevilla Fútbol Club. En mi época de juventud, quizás en la época de la pubertad, yo, mi alineación era Rodri, Toni, Toñane, Paso, Ita, el expreso de Algeciras. Aquí lo tenéis. Ahí está, que ha venido con el fútbol. Yo soy un sevillista muy antiguo, soy el socio 245. Mi padre era entonces vicepresidente de Sevilla, fijaros si han corrido años, cuando yo iba en pantalones cortos a Ormana, a los Pinares de Ormana, a la de Guadaira, que era el lugar de concentración del Sevilla Fútbol Club. Y allí siempre veía a Ita, que sin lugar de alguna, fue un grandísimo profesional. Los promotores de la peña de Tarifa han trabajado desde el apoyo brindado por la Federación de Peñas Sevillistas de Andalucía. El propio presidente de este gran colectivo destaca la importancia de contar con colectivos como el inaugurado en Tarifa. ¿Sorprendido por la afición que se puede encontrar también en la última esquina, digamos, en el último rincón de la provincia de Cádiz? No, sorprendido no, porque tengo experiencia en esto de inaugura peña por todas partes de España y afortunadamente el sevillismo se va extendiendo cada vez más y para nosotros es una alegría que en una provincia hermana como es la gaditana haya también sevillistas ahí que vibren con nuestro equipo y nuestros colores. Así es referencia tanto del nido como tú en ese caso, a la importancia de hacer escuela, ¿no?, de crear, de fomentar la afición que existe a hacer Sevilla. Imagino que ese es el objetivo fundamental de la federación. Sí, eso es evidente, ¿no? Esto tiene que ser una casa de sevillistas y que los sevillistas de aquí consigan convencer a todos esos niños que están decantándose para ver de qué equipo se hacen para que sean sevillistas. Pero sobre todo desde la convivencia y el respeto a otros que nos sienten como nosotros. O sea, nosotros somos sevillistas pero tenemos que respetar absolutamente al que pueda ser de otro equipo que tiene tanto cariño, tanto amor por unos colores como lo sentimos nosotros por los nuestros. De todas formas, no sé si estás de acuerdo, cada vez se escucha menos el bipartidismo, los equipos grandes, que también se ha hecho referencia en el discurso, cada vez eso es menos importante, cada vez se escucha menos. Sí, yo siempre digo una cosa, cada uno tiene que ser del equipo de su tierra, ¿no? Sobre todo eso, que defendamos lo nuestro. Porque ser del Madrid y del Barcelona es muy sencillo. Pero lo que hay que apoyar es lo que tenemos lo nuestro, ¿no? El Cádiz, el Sevilla, el Huelva, el Jerez, todos los equipos que son de nuestra tierra. Yo creo que si los andaluces tuviéramos conciencia de eso, seguramente mucho mejor nos iría. Pero hubo aún más reconocimientos. Los tarifeños hicieron constar su agradecimiento al presidente y eso lo materializaron, con otra placa en recuerdo a este día. Una fotografía de Tarifa, pues sabemos que al presidente le gusta mucho Tarifa, suele venir casi todos los años. Le gusta el pescadito de aquí, nos lo ha confirmado. Así que que se lleve su recuerdo y su fotografía también se va a llevar, ¿eh? Para que no se lo olvide, es de esto. Contaba que Ramos Somalo desde el principio se ha volcado con nosotros, nos ha ayudado en todas las gestiones. ¡Ale, a la gente! Bueno, Cristóbal, en tu discurso has destacado que es una peña la de Tarifa, que se abre ahora, pero una peña para nada oportunista, ¿verdad? Porque hay socios con mucha solera y una afición de años. Pues la verdad es que sí, el sevillismo en Tarifa es de toda la vida. Y la verdad es que tiene que ser una afición muy fiel, ¿no? Para haber viajado a Sevilla en momentos en que la gente no disponía la mayoría de vehículos, ¿no? Entonces se tenían que organizar entre varios, incluso alquilar un taxi para ir a Sevilla. Es una afición auténtica. ¿Es un momento entonces emocionante recibir aquí al presidente para ti y para todos los socios, me imagino? Pues sí, la verdad es que sí, yo no he estado tan emocionado en mi vida, la verdad. Ha sido un día muy emocionante. Además con muchas emociones porque llevamos todo el día montando el evento, aparte de organizándolo desde hace tiempo. Pero hoy ha sido el día de montar todo, con toda la junta directiva y los socios, y ha sido un día, la verdad, con muchas emociones, ¿no? Y muchos compromisos también. También, por supuesto, ¿no? Todo el mundo quería venir, la sede está limitada y no podía venir todo el mundo. Pero bueno, hemos invitado a los que hemos creído conveniente, ¿no? Bueno, y ya la última promesa de cara a los próximos años es continuar con el trabajo. Por supuesto, eso va a ser lo más difícil, Ángeles, mantener esto, ¿sabes? Porque hasta ahora, bueno, llevamos casi un año trabajando, ha sido difícil, la verdad, ha habido muchas dificultades, problemas, hemos superado. Pero lo difícil va a ser mantener esto en el tiempo, ese es el hándical verdadero, ¿no? Que es lo que ha pasado con otras peñas, ¿no? Que han desaparecido en el tiempo, ¿no? A ver si nosotros conseguimos que esto perdure. Que seamos una de las primeras empresas de todo orden de facturación en Andalucía, que damos riqueza a los andaluces y a los sevillanos, sino que además podemos decir con orgullo que tenemos el cupo cerrado de socios con 41.400, que tenemos 10.000 socios en lista de espera y que no permitimos siquiera que la gente se apunte en la lista de espera para ser socios. Fijaros el crecimiento que ha tenido la entidad en los últimos años. Hay creciendo aquí que sin duda alguna nos ayudaréis y nos empujaréis por el camino de los éxitos. Muchas gracias y ¡viva Sevilla! Es que sabíamos del empuje de los sevillistas de tarifa y de lo numerosos que eran, pero no esperábamos un recibimiento tan caloroso, tan afectivo y tan numeroso. Y bueno, eso nos llena de orgullo porque tan lejos de Sevilla el poder disfrutar de un grupo tan numeroso de aficionados es bueno para la sociedad. El éxito le ha acompañado de Nido en los últimos años, me imagino que orgulloso de poder seguir así. Sí, afortunadamente hemos hecho una buena gestión que ha dado frutos económicos, sociales, institucionales y deportivos de los que nos sentimos tremendamente orgullosos y seguiremos trabajando con el mismo empuje, la misma fuerza, la misma gana para que el Sevilla Fuego Cruz siga creciendo y siga obteniendo éxitos deportivos. Y así que por último disfruta usted de tarifa, le gusta la foto, le gusta la población, le gusta el municipio. Yo todos los años vengo a Tarifa y me escapo fines de semana largos para disfrutar de las playas y de esta tierra que es preciosa. ¿Promete visitar la peña más a menudo? Sí, sí, cada vez que venga daré una vueltecita por aquí. Por supuesto, la afición aprovechó el momento para los autógrafos. Del Nido firmó camisetas, libros y balones una y otra vez. Fue cumplidor, con las fotos también, y posó en muchas ocasiones con tantos sevillistas como se lo solicitaron. La peña sevillista de Tarifa quedó constituida con el compromiso de seguir adelante.